TÍBORO MARTIXO TÍBORO MARTIXO TÍBORO MARTIXO ALÁ Yo no lo tengo. ¿Cuánto tiempo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al Monshame! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Porque es la ciudad más tocha ¿Y son y media ya? ¿Qué? 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 ¿Dónde? 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 Voy a hacer todas las atalayas porque me está agobiando verlas Poco a poco Si No, es que como Como no es en sectores en este juego Sino en círculos Sino en círculos Dime Vale Vale Ah, vale O sea, no Entonces no es que dé opinión Quieres que te diga una contestación clara No es lo mismo Claro, es que Ala, arreglado Ahora esperad a que se muera Y tú a... O sea, cuando dices salir Te refieres salir a correr ¿Cuánto tiempo piensas salir A correr No sé cuánto tardas en hacer eso Pero yo te diría que más o menos lo calcules Una hora Vale Pues si sabes Qué hora es el límite Que son las ocho Y tardas aproximadamente Una hora En hacer eso No salgas a las siete Pero sal a... Pero sal a las cinco cuarenta y pico Por ejemplo O sal a las seis Y llegas a las siete Y llegas a las siete Y hace mucho Y hace mucho que no salgo a correr En plan, hago mucho deporte Pero salir a correr ¡Es que a las cuatro no te apetece hacer nada, tío! Es que a las cuatro Dime tú que coño haces A las cuatro A las cuatro te levantas Y con suerte dices Buen día para seguir respirando Pero como muchísimo, ¿eh? En plan Yo por eso tampoco madrugo muchísimo Porque yo sería de esos De los de Buah, voy a madrugar mucho y voy a aprovechar el día Y quedarme una hora o dos Mirando al frente, rollo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? 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 ¡Aquí el alarma! ¡Creo que puedo atenderlo! ¡Cállate, hermanos! ¡No está ahí, tú! ¡Dios! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡No te vas a ir, hermanos! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a perder! 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 ¿Vamos acá por ahí?